Hola muy buenas queridos suscriptores y bienvenidos a un nuevo capítulo de Vegetta todavía no, todavía no Vamos a empezar, vamos a empezar antes de una pregunta Ay Vegetta ¿Ves todo eso a nuestro alrededor, todo este terreno? Pues el de todo lo de ahí es mío, que lo sepas Algún día Que veré que terminar Algún día será todo nuestro Y ahora vamos a bailar Ahora es cuando tenías que bailar Espera, haz una presentación digna Ahora vuelvo A ver, otra presentación digna Como habíamos planeado Esta es la presentación que me ha dicho Vegetta que hiciera Antes Hola muy buenas queridos suscriptores Y bienvenidos a un nuevo video De Pixar Continuamos con la pedazo de serie Extraordinaria Y hoy me acompaña una persona Más extraordinaria Aun si cabe El grandísimo El... Dios Inigualable 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 Zeus le llaman en algunos círculos Exacto Vegetta Allá vamos Y podéis suscribiros a su canal Ahí he llegado Esta era la presentación ¿Qué pasa Fargan? ¡Yuuhu! Por cierto A partir de hoy soy Sherlock Porque mira la pipa ¿Eh? Como fue un pipa No tengo ni ropa Pero las pipas Escucha Dime A ver Vamos a ver ¿Qué vamos a hacer en el episodio de hoy? Vegetta Te preguntarás Preguntatelo Me pregunto Fargan Pues bueno Vamos a enseñar El proyecto de casa que tengo ¡Uuuh! ¡Uuuh! Te vas a dar una vuelta también ¡Exacto! Te vamos Vamos a enseñarte Lo que tienes hecho ¿No Fargan? ¡Uuuh! No mires esto Que si Uuuh! Esa es tu casita Vegetta Pues ya no enseñes tu casita Vale Enseñemos tu hogar Mira aquí a la izquierda Tendríamos la casa de Willy Allí La enorme casa de Vegetta Y entre otras cosas Que también tiene normes Y aquí tenemos La casita De Fargan ¿Qué? Me estoy haciendo todavía Pero quiero enseñarlos Un poquito Eh ¿Cuál es la idea? ¿Vale? Que de hecho me has dicho Que a ti se te va muy bien Construir Y que me puedes ayudar Algún día Uy Madre mía Madre mía Pero hoy No va a ser el día Pero bueno Si me has tirado A dos metros Porque he muerto Estabas a dos metros Te digo en serio Que te he tirado Porque estabas al lado Sí, sí, sí No, que yo pensaba Que no iba a morir tampoco Ha sido toda una sorpresa Oye que bien Caer al lado de un hombre lobo Es lo que más me gusta Genial Genial Así es como se hace La grande serie Mira Fargan Tú pides una cosa Yo antes de ser Este imponente hombre Aquí donde me ves Sí Fui como tú Un parguela Yo en mi directo Moría lo mejor Pues yo sé 15 veces más Posiblemente más Entonces eres más parguela que yo Yo solo he muerto 6 Y una de ellas Ha sido otra tuya Que me has tirado Desde el pájaro Espérate que se puede solucionar Todavía tenemos Vídeo Mira Vegetta Coge esto No sé dónde está Se te ha caído La huevada Tú La huevada Pues mira me la llevo Me ha caído Está ahí al lado Tú te piensas que yo no sé coger esto Venga Mira Devuélveme todo el paquela Ven para acá Me voy a meter en mi casa Que para nada está protegida Pero me voy a meter aquí No quiero saber nada No Vegetta eh Tienes a un montón de pájaros Detrás tuya eh Justo lo que quería Quiero morir Vale Lo he conseguido Es lo que tiene Cuando te creas las casas En una pajarería Porque hay más pájaros Que en la pajarería Transilvania Pero bueno Sí pero sabes que lo bueno Es que tengo el huevo Fargan Menos mal Menos mal Pues mira Voy a por el huevo Oye Tengo a mi dinosaurio por ahí O se está enfrentando a ellos también Eh no Tu dinosaurio está Ha muerto ¿En serio? No lo ha muerto Ah bueno no lo sé No sé dónde está tu dinosaurio Ay pobre tío Chico Spirit Spirit Exacto Un buen nombre Porque es un spirit Para mí Porque spirit no lo va a contar ya Un buen nombre para el pájaro La verdad Pues escucha Mientras tú Muere Resucita Etcétera Voy a enseñar La casita Bueno Fargan Que otra Bueno 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 Es que una vez que te prueban Vegetta Es difícil Olvidar el sabor Eh Vamos a ver Pero lo extraño Es que vuelva a morir Pero si es que Solo estoy cojiendo Mis cosas Pero llevas el huevo dentro Pero eso Eso nunca ha afectado Eh No Pues mira Lo habrá metido con la última actualización Seguramente El Pixar De verdad A ver si avisan cuando metan actualizaciones Pues bueno Voy a contar un poquito Creo que me he dejado Mi lucecita En tu casa No Esa era la mía Te equivocas No no Era la mía Pero bueno Otra vez De hecho Tan ataca Tan ataca Tan ataca sin exagerarte Veinte Veinte pájaros Veinte pájaros Tan ataca Yo solo quiero hacer mis cositas Y ser feliz Creo que ese huevo Es el huevo mejor custodado De toda la historia Había una marabunda de pájaros Como veinte pájaros Comiéndote Creo que voy a dejar todo Es decir Voy a coger todo Menos el huevo El huevo El huevo es una trampa Para quien quiera cogerlo Coge todo Coge todo Menos el huevo Si lo cojo Yo me matarán también Es verdad Cogelo tú Espérate No 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 coja lo mía Espérate Que se viene Vale Este huevo Drope Ahí te lo he tropeado Fargan por si acaso Vale Vamos a ver que pasa Si A ver Si cojo el huevo Me da un poco de miedo No te voy a engañar Pero lo voy a coger No 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 Pero este interactúa Que soy yo El que lo ha cogido antes Mira Para nada me atacan 80 pájaros Bueno Fargan Después de enseñar Un poquito Como podemos morir De forma constante Si 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 Vamos a A enseñar Lo que quería enseñar Desde un principio Sabes Y que todavía No he podido enseñar Llevamos 6 minutos de vídeo Pero bueno Voy a caer otra vez Caigo en pisos picados Vale ya estoy Tengo una escopeta Perfecto A ver Ahora voy a coger mis cosas Pero claro No hay que coger el huevo Ya hemos aprendido la lección Bueno ese huevo Podemos dejar ahí huevo trampa Escucha No digan nada Y otro día que estemos los tres Le troleamos al Stratos Vale Seguro que va a coger el huevo Tiene tu la pinta No Pero Pero él no sabe A lo mejor Que tropeando todo También te afecta A que A que te ataquen todos los pájaros ¿Sabes? Si eso puede ser Eso si puede ser Oye Hay mucho viento ahora ¿no? Uy Si Hay mucho viento Me he hecho una casa En un lugar muy ventoso Bueno Pero eso está bien Porque cuando tengas la casa Estarás protegido De los grandes vientos Si Incesantes Del norte Mira me voy a llevar Vale Fargan Pues cuando quieras ¿Qué quieres? ¿Que te construya algo mientras? No No Porque tú no sabes Cómo lo quiero construir Pero La idea es Chicos Mira La idea es Construirme Mi casa Al pie de la montaña O sea Que se fusione la casa Con la montaña Arquitectura pura No 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 serás tú Heidi No Arquitecto Soy arquitecto De hecho Mira como sujeto la pipa Con la boca Como un arquitecto Porque está desconocido Con los arquitectos Eh Fargan Se dice que hay aquí un Ah no 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 Se ha tomado por saco Vale olvídate Eh vale pues venga Vale pues mira Espera Primero enseñar la casa La casa se va a acceder por aquí Y diréis ¿Por qué han puesto una puerta? Pero espera Si quieres te pongo música Va a enseñar la casa Porque Cuidado chicos Que aquí se viene la media hora De episodio No no Pero que la gente se preguntará ¿Por qué han puesto Una puerta Sin paredes? Pues bueno Porque yo soy así Pongo puertas al campo Vegetta Como dices En el refrán Si Más vale puertas al campo Que puertas al campo No Dicen No ponga puertas al campo Pero yo las he puesto No vale para nada la puerta Pero cuando estén las paredes Será el punto de acceso Ahora puedes acceder Por donde quieras Te la gana Y entonces Aquí tendremos la primera planta Por tener unas escaleras Irá subiendo la casa A medida Que sube la montaña También ¿Sabes? Si Un 50-50 Como se suele decir Exacto Y tendremos la casa En una montaña Que al final quedará muy bien Ya veréis Como al final quedará muy bien Habrá muchos cambios y tal Pero al final quedará muy bien Digo más Para creértelo Al final quedará muy bien Quedará genial la casa Y ahora Vegetta Lo que me voy a hacer Es mi primer vestido Bueno ¿Sabes? Otro Otro lo llaman Atuendo Vestido Vestido Exacto Mi primer vestido Me lo voy a hacer Mira lo puedo craftear entero Además Voy a craftear esto 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 Y esto ¿No será la taur? ¿Cómo? Si Bueno Lo que tú quieras A ver Inventario ¿Cómo me muevo el traje? Eh Doble clic sobre el traje Perfecto Y ahora Bueno Vas a ver al nuevo Jesús Estos vientos Estos vientos Te está metiendo el polen En las napias Escucha Ya sabes lo que dice Mejor el polen Que no el pollen Exacto Eso lo dice mucho En tu barrio Pues nada Escucha Fíjate que ahora voy de aventurero No El viento ya se ha ido No Que soy de aventurero Y Te preguntarás ¿Un aventurero necesita un barco? Un aventurero Necesita un aventuro Sin duda Chicos Los episodios de Fargan Creo que van a ser Lo más productivo De los de Fargan No Pero tú te dirás Un marinero Necesita un barco Si Un aventurero Perdón Necesita un barco Pues si Eso es lo que vamos a hacer hoy Vegetta Que bien Un barco Si Solo necesitamos Para hacer un barco Vale A ver Tengo casi todo No te voy a engañar También te lo digo Pero bueno Casi todo no Pero nos falta Mira 80 de madera 30 de leater Que es Eh Leater ¿Sabes lo que es? Es piel ¿No? Vale Tengo De sobra Touch Y Solo falta 60 de fibra O sea Lo que más me preocupa Es el leater ¿Vale? Toma Toma Y toma Ahora que tienes todo ¿Qué hacemos? El leater Falta la madera Fargan Que pilla lo que está en el suelo Anda Vale Joder Eta madre mía No serás tu Bueno Poco a poco Eh Tú Tómate tu tiempo Que no sé por qué No va No va esto Tío ¿Vale? Ahí va Muy bueno Perfecto Pues ahora Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Craftear nuestro barco aventurero Y te dejaré No Falta madera Falta madera Toma Todavía ¿Cuánto? Eh Como 50 O así Toma ¿Cómo me quieres Si salto la madera Hijo? Perfecto Vegetta Y ahora Sí que sí Nos vamos a craftear Nuestro barco Y te dejaré surcar Los mares conmigo Cuando te apetezca Muchas gracias Falando Para que veas Porque este mar No será tuyo Este es mi mar Si tú te has pedido El lago Al lado de tu casa Yo me he pedido el mar Este Acuérdate que Lo hemos decidido Vale Oye Te digo que nunca he ido en barco Me da un poco de miedo Porque La cuestión es Al empezar el episodio No habrá posibilidad De que muera y pierda Todo Y me has dicho No 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 va a haber ninguna posibilidad Pero ya te he dicho Que mis episodios Son como Una despedida en Las Vegas Empiezas Tomándote un Daikiri Y terminas Tirándote una cabra Oye Escucha Que me tengo Me he venido ¿Cómo? ¿Qué tienes? Nada Agua Perfecto Tengo el barco preparado Vegetta Pues Sácalo Lo saco Madre mía Los aventureros En barco Bueno No sé cómo se sube en el barco Todavía ¿Has subido ya? No Estamos en ello ¿No? Vale Perfecto Ahora Ahora Estoy aquí ¿Cómo? ¿Cómo te has subido? A la E Perfecto ¿Puedes esperar a que suba? Vegetta Si, doy marcha atrás Si quieres Si, da marcha atrás Lo estoy intentando Gracias Sub ¿Pero por qué no sube? ¡Ah! Le puedo poner el nombre Surcamares Aceptar Y aún tengo que subir ¿Eh? Vegetta No sé cómo se sube Vale Perfecto Ya está Vale Ah, es que te tenías que quitarle el timón Vegetta No, 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 no No hacía falta Vale Vale, dale ¿Qué te parece el barquito, Vegetta? Me parece espectacular, la verdad Había una vez Un barquito chiquitito Que no sabía que no podía navegar Eh, vamos a marcha atrás Que bien, Fargan No Eh, voy a girar Pero es que no sé Vale, que, que Por curiosidad, eh Así ¿Qué pretendes con esto? Eh, nada Solo que tener mi barco Pero es que no sé Cómo se maneja esto Así Así no, ¿verdad? Así no Es justamente como no hay que hacer Si estás intentando hacerlo Como no hay que hacerlo Lo estás haciendo muy bien Sí Pero es que no gira O sea, no me hace caso Mira, ponte tú Ponte tú en el timón A ver si eres capaz de llevarle Hacia, hacia allá Hacia donde miro Cuidado con la caquita Que saca No tires caquita al mar Vegetta Ya está, Fargan Vaya Joder, ¿y cómo lo estás manejando Para que se moviera? No, no Que es un auténtico pirata Joder, madre mía Intentamos ver si se puede coger esto Te confirmo Sí A ver si igual tú no puedes Pero igual Auténticos máquinas como yo No Requiere ser un superviviente Nivel 25 Tú sí que puedes coger Ya está Genial ¿Qué te ha dado? Eh Una cosa que se llama Wind Magic Stone Essence En teoría me pertenece Porque lo hemos cogido En mi barco Y una estructura Y son las reglas Del barco Vale, podemos volver a casa ya Quiero aparcar ahí el barco Porque ahí me voy a hacer El puerto Para cuando necesitéis pescar Este barco lo podéis utilizar Cuando queráis ¿Vale? Mira, aquí abajo tenemos un No sé ¿Qué es eso? Una piraña Ya, pero no nos vamos a meter En el agua, ¿eh? ¿Quiereis que atrapeemos Esta nivelula? Eh Sí Ah, es verdad Quiero tener Vegetta Mi primer animal ¿Por qué me ha picado la ley? ¿Por qué me está picando? ¿Por qué me está picando? Si no le ha hecho nada ¡Que no le ha hecho nada! ¿Puedes irte, Vegetta Con el barco? Sí Bancho atrás Está la nivelula Un poco Enfadada ¿Liberada? Enfadada Enfadada Vale, ¿para dónde vamos? Para casa Sí Regresemos a casa Cuidado Que vas otra vez Derechito A la nivelula Que me está tocando los cojones Que no para En nivel 5 También te digo Es que tengo que coger bien el viento Vale, mientras coges el viento Voy a hacer una cosa Voy a Voy a coger Me voy a crear Mi primer arco Ostras Mi primer arco Y las Sleepy Arrow ¿Vale? You have learned the programs before Yes Lo que tú quieras Vale, ya tengo mis Ya tengo para hacer flechas ¿Vale? ¿Cómo te lo he aparcado aquí? No, lo has dejado perfecto Perfecto para que me quede bugueado Y no pueda salir Ahora, ahora sí ¡Ah! ¡Ah! ¡Una piraña! Pues toma La legaña Una mega piraña era Venga Venga, por lista Le he dado el toque de gracia No lo has visto Pero Estaba ya más muerta La experiencia Se ha partido entre dos Estaba ya más muerta De viva Vegetta ¿Qué podemos Como primer animal Así algo facilillo ¿Qué podríamos coger? Un pachi ¿Qué es eso? El pachi El conejo El conejo El conejo de orejas El conejo de orejas ¿Ese se tamea con flechas? No hace falta ni flechas ¿Cómo? Ya lo puedes tamear Te acercas Y puedes tamear Tamea varias cosas Un dodo, mira Te voy a mostrar este nivel 7 Como yo Lo puedo llamar Vegetta Con nivel 7 ¿Y cómo lo tameo? Te acercas Vale, tienes que ponerte las vallas en el 0 Ya las tengo Vale, pues acercas y a la E Ah, se lo da Se lo da para Vale Mirame Dodito, hijo Se está tameando Perfecto Ahora mientras Si quieres aprovechar el tiempo Se está tameando ya Sí Puele Taming debajo, ¿verdad? No, a mí no Sí, sí Acércate Puele Taming abajo A ver Acércate así Apunta al bicho Taming, sí Ah, y ahora Lo dejo ya No, no Ahora cuando tenga más hambre Le vuelves a dar A la E Ya, ya tiene Pues dale Ya le he dado Vale Entonces Le das otra vez más Y ya te saldrá Para ponerle el nombre Qué bien, ¿eh? Vaya, he cogido Tach En vez de Había justo Se ha puesto al lado del Tach Y he cogido Tach En vez de también ¡Tameado! ¡Vamos! Piolín le voy a llamar Porque Me recuerda a mi pájaro Perfecto ¿Y cómo hago para que venga? ¿Me persiga? Ya, ya, ya te sigue Ya te sigue ¡Joder! No, a ver Tranquilo Si iba más deprisa Irá más deprisa ¿Estás tú seguro? Espérate Eh Después cambia el nombre Dile que esté Distancia media Neutral Ya está Bueno, pues Te seguirá También puedes hacer una cosa Fargan Que es convertirlo en cubo Mira Como si fuese una Pokeball Mira, así ¡No me lo mates! ¿Cómo? Y te lo llevas Toma Te lo suelto Para que Que lo pilles Guapo, ¿no? Ya está, ya está Vale, le das a la E Dejas pulsar a la E Y le das Convert To Pixblock Ah, no Me lo llevo así Me lo llevo así Me lo llevo así mejor Lo voy a meter en la casa De la cual no se puede escapar Porque Está súper bien protegida Voy a domesticar una Nivelula Vale Domesticar una Nivelula Mira Parece que le estoy Parece que le estoy Haciendo el culo al pájaro Si te fijas Como lo llevo cogido Vale Fargan ¿Tú no quieres más animales? Eh, quiero también Al uno con flechas La Nivelula la tengo Mira, mira Vegetta Mírame A que parece que le esté chupando el culo Pues sí La verdad es que si das un poco de asco Vale, escucha Dime Con flechas no hace falta Ninguno de estos ¿No? No, es que los primeros no A ver Solo el volador Pero el volador no lo pueden montar A no ser que yo te dé una montura No, 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 no No quiero el volador de momento Quiero ir paso por paso Vale, pues el conejo El conejo El conejo sí que lo quiero Nivel 36 ¡Lol! Vamos a soltar al este ¡Lol! ¡XD! ¿Cómo se suelta al dodo? Venga, a tomar por salgo el dodo Vale, al conejo lo mismo Igual, ¿no? Lo convierte en bloque Te lo llevo a casa, ¿vale? Vale ¿Come lo mismo el conejo? Lo mismo No tiene mucha hambre, ¿eh? Tú dale a la E Es que nivel 36 Ese es chulo, ¿eh? Se está dameando ya, en teoría ¿Cómo te animo, eh, Fargan? Una porquería que... Sí, sí, es una porquería Lo sé, pero bueno Vale, tú dodo, te saco Ya tendría mi primer dodo Y mi primer conejo Y bueno, mi liberula Que no sé dónde está Y Oli me pone que me está siguiendo No, no, porque no te siga Que te siga... Bueno Vale, sí No, que no te siga Porque se va a perder Porque vamos Enable following Disable ¿Ya está? ¡Ay, quieto, chiquitín! Te lo he dejado ahí, Fargan Vale Estoy a punto de tamear este ya, ¿eh? ¿Lo tengo? Vamos Oye, hay mucho pájaro aquí, ¿eh? Hay mucho pájaro Vamos a tener que hacer una limpieza de pájaros Porque creo que hemos creado las casas En el respawn de los pájaros estos, ¿eh? Vale, conejito, hijo Son pesadillas Los estoy expulsando a lanzazos, ¿eh? Perfecto ¡Irsela aquí ya, leches! ¡Eh, ya puedo! Uy, Fargan, que está yendo para mi casa Está casi, está casi, ¿eh? Bueno, Fargan, dos tienes ya Y escucha ¿No te gusta este bicho de aquí? Nivel 42 ¿Qué bicho? Ninguno, ninguno Píllatele tú Sí ¡Conejito! ¡Ya eres mío! ¡Perfecto! Se va a llamar... ¿Cómo le puedo llamar? ¡Orejas! ¡Orejas! ¡O Dumbo, Dumbo! ¡Dumbo! ¡Qué típico! ¡Dumbo! Aceptar ¡Perfecto! A ver si está en marco Ya sabes que a orejas le gustan viejas Tampoco te pienses que los conejos son muy rápidos, ¿eh? ¡HOLO! Hay un hombre lobo ahí en el alto de la montaña ¡Mira, aquí eso era mi conejo! ¿Y si lo mato? Lo llevo en la cabeza Lo podría matar fácilmente, Fargan Ya, pero no me lo mates Porque es mi conejillo ¡Cuántas mierdas aquí, ¿no? Sí, es de mi dinosaurio ¿Dónde está pegado? Poquito a poquito ¿Dónde está mi dodo? Esa en casa, en tu casa Vale, pues voy a ir, ¿vale? Vale, dejas al dodo Y puedes también capturar uno de estos... Un pachi Que al pachi lo puedes montar ya ¿El pachi cuál es? Uno rosita ¡Oh, sí, 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 sí! Y así lo montas y vas en pachi El pachi lo haré en el siguiente episodio ¿El pachi se montaba con flechas? No, se monta con una montura Se monta con una montura Se tamea normal Manía, que gracia que ha usado la flecha Mira, yo todavía no he usado flechas para... Solo he usado flechas para domesticar al... Al volador Quiero al dodo Pero que el dodo ya lo tienes, Fargan, hijo Ya, ya, pero que no puedo cogerlo Vale Dodo Le falta poquito a este para estar tameado, Fargan ¡Oh, oh, oh, oh! Ya tienes un dinosaurio, ¿eh? ¡Ja! Pues este me faltaba Es que estoy haciendo colección, Pokémon Vale Oye, ¿sabes cómo me puedo quitar al conejo de la cabeza? Lentius Sí, le das a la F ¿No? Sí, sí Ha tardado un poco, pero sí Entonces ahora puedo coger al dodo No seré yo un auténtico máquina, Fargan Vale Tengo que elegir entre llevar a un conejo o a un dodo No puedo llevar a los dos ¿Y esto qué leches es, tío? Fiomia, ¿es esto? No sé qué, qué, qué Esas son... ¿No son las libérulas? ¿Cómo libérulas? ¿Las fiomias? No, no, porque no creo que pueda montar una fiomia yo Igual le hago un poco de daño a la libérula, ¿no? Vale ¡Ah, esto es la fiomia! Bueno, bueno ¿Cómo haces para que te dejen de seguir, Vegetta? Le das a la E O a la U A la U es como ¡Uh! Le das un servido y ya se quedan ahí quietos Perfecto Pues ya están en mi casita Bueno, bueno Ya tengo mi primer conejito Y mi primer dodo Venga a casa, Fargan Mira si quieres a mi casa Voy Estoy con Lentius A ver, a ver ¿Qué tiene el Vegetta ahí? Eh, lo que dices que puedo montar Pero lo que dices, Rosa, es que puedo montar ¿Cómo los tameo? Eh, nada Como estos Son de nivel bajo Mira, ahí tienes uno Ahí tienes uno Ahí enfrente Sí Por eso Mira, captúralo que no sea, hombre Por el episodio, Fargan ¡Vamooos! Coge este huevo, Vegetta, mira Sí, igual te digo que te coja los míos Tengo dos para ti Nivel 6 No será este el mejor dinosaurio que puedo coger Vale Yo estoy intentado llevar a esta casa ¿Vale, Fargan? Vale Vamos, chiqui Le acabo de darle comer ya Vamos, guapetón No sé si este me entrará en mi casa Que vas a ser mío, guapetón Soy con una especie de ludópata de... Bueno, ¿cómo se llama? El síndrome de diógenes de los dinosaurios tengo El síndrome de diógenes de los dinosaurios El diógesaurio Vale, le doy más comida Uy, 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 uy Está a una, eh A una de tamearse Ahora, también te digo que... De un puñetazo muere, eh Este tío Pero me da igual Fargan Ya está Tuneado 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 Qué guapo Te ha quedado Me ha quedado guapísimo Tú Vale, pues le voy a llamar Cráneo roto Cráneo encefálico Ya lo tengo al cráneo roto Enhorabuena Este es un poquito más veloz Vale, tengo un problema, tío Que no sé cómo metes este dinosaurio De aquí o lo dejo fuera Vale, ahora lo que necesitaría Sería la montura de este, ¿no? Sí Me he cargado una pared Un segundito ¿Qué? ¿Cómo se llama este? ¿Este dinosaurio? Eh, Pachi Como tu abuelo Pachi Pachi Vale, ¿y la montura cuál es? La montura de Pachi Ah, Pachi Está aquí Si me la puedo crear ahora mismo Claro, si te lo he dicho yo No me la puedo crear Espérate Oh, sí Sí, sí, sí Bueno, bueno, bueno Pachi, ve Neutral Que le pongo Que se la ponga el Pachi Bueno, bueno, bueno Perfecto ¿Ya se la he puesto? ¡Oh! ¿Te ha quedado bien el Pachi? Mira, mira Es un poco lento, eh También te digo Pero oye, eh Sí, pero luego Oh ¿Dónde estás? ¿Me estás viendo? No ¿Dónde estás tú? ¿En tu casa? Sí, estoy en la ciudad de la tuya Vale Ah, te veo, te veo, te veo Mira, mira Voy por tu derecha Detrás tuya Detrás tuya Detrás Hola, tío Super bonito Super bonito Fargan, pues aquí tienes miniatura Para despedir el episodio Sí, ponte aquí conmigo Vale, si quieres me puedo poner A tu conejo en la cabeza Sí, póntelo Vale, a ver si lo encuentro Eso es otra Ya está Ya está, ya está aquí Está empujado, eh Está empujado, eh Joder, qué pesado los estos Cómo chupan cámara, eh ¿Cómo les gusta? ¿Te gusta seguir con el conejito este? Perfecto Genial Magnífico Pues nada, Fargan Episodio completo, oye Episodio completo Tenemos tres Eh, mira, mira, mira Huevo de pachi, huevo de pachi A ver A ver Sería muy cutre que me atacasen Sabes, que me atacasen Por un huevo de pachi No, no puede ser No hay pachis alrededor Cógelo Píllalo No, no, que no te van a atacar Si no hay pachis Ya está Si el pachi El pachi que había era este Ja que mate Ja que mate, pachi Mira, Vegetta, mírame Pachi mate Mira lo que hago Saltar Ah Ja, ja, ja Venga Ha pillado ahí su huevo Te he visto ir detrás tuya desde Ja, ja, ja Desde 30 kilómetros tu venía Te voy a avisar, Fargan Tienes que estar en la madre Bueno, Vegetta Pues vamos a despedir el episodio por aquí Me voy a llevar mi dinosaurio a casita Para dejarle cerca de mi casa Y continuaremos creando la casa Y haciendo Bueno, teniendo más aventuras Próximamente Efectivamente Porque vamos En este episodio han caracterizado Se han caracterizado por las aventuras Sobre todo en barco Ha sido una aventura en barco Lo del barco ha sido una aventura totalmente aventurada Pues nada Nos vemos en el siguiente episodio Chao Ah, por cierto Decir que tenéis que apoyar muchísimo la serie Para que la continuemos Porque si no Tendremos que dejar este juego Que la verdad nos está encantando Y nos gustaría Y jugarlo por nuestra cuenta sin grabarlo Que lo jugaremos Pero por nuestra cuenta Exacto Así que ya sabéis En vuestras manos queda El botoncito de me gusta Y el de suscribir Y sacarlo de Vegetta Exacto Lo tenéis todo Así que en vuestras manos queda Y no sé que ha pasado Que me he salido Perfecto Host Connection Time Adiós Onun Onu Nueve O Nú O O